Mi pregunta es sobre los planetas en casa uno. Dijiste que si tengo un planeta en casa uno, vendría siendo como un ascendente. Sí, tal cual. Si una persona, por ejemplo, tiene varios planetas en una casa uno, ¿cómo se tomaría? Y bueno, vas a tener que entender que tiene todos esos ascendentes, y vas a tener que ver cuál de todos esos aprendizajes está como más fuerte en su vida. Están todos, pero de seguro que están todos, pero alguno toma más relevancia que otro. Lo que ustedes van a ver en este módulo es que hay una estructura energética, y después hay una estructura psicológica, que se construye sobre la estructura energética. Esa estructura psicológica le decimos ego. El ego es la forma, y ya sabemos que una forma no puede ser todo. Entonces, en la medida que empezamos a construir una personalidad, esa personalidad se construye sobre una parte de nuestra energía. Por ejemplo, la memoria colectiva tiene género. Es memoria que guarda con género las cosas. Que piensa en hombre-mujer. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un hombre, que tiene mucha energía de Venus, mucha energía de la Luna, que son planetas que, en el inconsciente colectivo, están pensados como femeninos. En mi proceso de construcción de la identidad va a haber un conflicto. Porque en la medida que mi ego se empieza a armar, mi ego dice, che, vos sos hombre. Pero cuando yo empiezo a ver la energía sobre la que me estoy constituyendo, esta energía parece ser de mujer. Eso es lo que dice el ego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque puede ser un problema de definición. No es tan claro para el ego. Tenemos que construir una personalidad sobre una energía que está arquetipizada como femenina, como sensible, en una biología masculina. Vamos a decir, es mucho más simple. Si yo tuviera mucha energía de Marte, mucha energía de Saturno, porque como esas energías están en la memoria colectiva como masculinas, entonces es mucho más fácil construir una identidad sobre eso. La memoria colectiva guarda lo que después vamos a llamar arquetipos. Los arquetipos siempre son simplificaciones de la experiencia humana. Si yo soy un hombre que tiene Marte en casa uno, y también tiene Venus en casa uno, si bien tengo mucha energía de las dos, es mucho más probable que mi identidad elija constituirse sobre Marte. Que elija acentuar mi lado guerrero antes que mi lado sensible. Porque es mucho más fácil cómo ser un hombre guerrero que cómo ser un hombre sensible. Y es mucho más fácil ser una mujer sensible que una mujer guerrera en contrapartida. Mantenemos como dos planos distintos. Esta es la energía de la persona, pero esta es la identidad de la persona hoy. Y la identidad de la persona es una forma, un cuadrado, una cajita que se posicionó sobre ciertas partes de la carta, y no sobre todas. Dejó afuera un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es el proceso de cambio, de crecimiento? Bueno, como consultores astrológicos vamos a ayudar a la persona a ver qué es lo que quedó por fuera. Cómo traerlo nuevamente. Me llamó la atención eso de que dices que la conciencia colectiva diferencian entre femenino y masculino, los planetas. Pero a la hora de la verdad no son ni femeninos ni masculinos. Entonces, la energía femenina y masculina... O sea, me enredé en eso. No sé si me hago... O sea, no tiene género como hombre-mujer. Sí podemos decir que hay energía ying, energía yang, pero entendiéndolo como un movimiento, como polaridades. Pero no hombre-mujer. Pero la memoria colectiva confunde eso con hombre-mujer. Podríamos decir que Marte es una energía yang. Hace un movimiento así, hacia allá. Y que Venus es una energía ying. Entonces, uno es ying, uno es yang, pero eso no quiere decir que sean hombre-mujer. Pero ying y yang, en la memoria colectiva, se tradujo a hombre-mujer. Sí. Y eso es lo que no necesariamente es así. Pero ahí entran los cortocircuitos, ¿no? Que obviamente es todo lo que estamos desmitificando y derribando en esta era. Jaime dice, para el colectivo, el sol en uno es masculino, y si fuera luna en uno, es femenino. Sí, exactamente. Si yo tengo la carta de una mujer que tiene sol y luna en casa uno, y tengo que construir la hipótesis de sobre cuál de los dos planetas se va a construir la identidad, la primera identidad. Y tengo la carta de un hombre con esa misma carta, sol y luna en casa uno, tengo que hacer una hipótesis, haría hipótesis opuestas, ¿no? Diría que en la carta de la mujer lo que esperaríamos es que esa mujer se reconozca con su luna en casa uno, mucho más con sus cualidades femeninas, maternales, receptivas, nutricias, y el hombre, con sus cualidades expresivas, energéticas, pasionales, etcétera, etcétera. Y acá también vemos entonces mucho a veces, por ejemplo, este tema de los mellizos. Tenemos, no sé, mellizos, hombre y mujer. Bueno, con la misma estructura energética o prácticamente la misma se posicionan en lugares distintos. Por ejemplo, por una cuestión de género. Y aún así, aunque sean los dos hombres o las dos mujeres, se posicionan en lugares distintos. Hace poco hice un video para YouTube donde explicaba esto.